bienvenidos hoy gnocchis de camote un kilo de camotes cocido al horno que quede bien pero bien pisado le vas a agregar un huevo una yema media cazuela de queso rallado sal fina pimienta negras 150 gramos de harina mesada no lo amases solamente uní los ingredientes harina extra para hacer los bollitos lo vas a cortar tablita rallada voy con la salsa una cucharada de manteca un poco de aceite de oliva panceta ahumada cebolla de verdeo una cucharadita de ajo si no te gusta el ajo no le agregas ajo y ahora se viene el ají crema de leche se vienen los gnocchis a la olla gnocchis de camote a la salsa mezclalo bien mezclalo bien mezclalo mezclalo la parte verde de la cebolla de verdeo cortado finamente albahaca fresca mucho sabor y que falta que falta el que es queso rallado listos ñoquis de camotes hoy en Damián cocinero